¡Suscríbete al canal! Pues, está un poco medio dudarlo porque no, los gobiernos no gobiernan como debe de ser, se gobiernan a su manera de ello y no están, o sea, no apoyan a la gente humilde o que hagan su trabajo bien, serían muy buenos. Para mí sería como hacer las cosas bien, por así decirlo, como hacer las cosas bien, la democracia, hacer que todos estén de acuerdo con algo. ¿Tú crees en la democracia? Creo que se puede hacer una democracia junta, pero habrá que participar entre el gobierno, pueblo, habíamos que hacer sincronía entre todos. ¿La democracia es nuestro derecho al voto? ¿Usted cree en la democracia? Sí, creo en la democracia, mientras se nos conceda el derecho de votar, de ser libres de votar, elegir a nuestros candidatos. Sí, es una participación homogénea en donde diferentes tipos de pensamiento se encuentran para tener un nivel, un estándar de decisiones, para que cada quien tenga una decisión, se ponga a voto y el que tenga mayor voto, pues se gana. Pero todo se debe de poner en la mesa. ¿Usted cree en la democracia? Sí, 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 sí. Es la única manera de poder llegar a acuerdos, si no, sería muy autoritario todo, ¿no? Para mi punto de vista, pienso que no, porque yo pienso que nuestro voto no importa, porque a pesar de todo, nosotros pensamos en una persona que puede hacer el cambio, pero puede ser sinceramente no. Todo es manipulado, todo es por el gobierno, por la mafia, todo eso, no vivamos engañados. Hablando de política, prácticamente es política. La democracia viene siendo la independización de los pensamientos de la gente, me imagino que es lo que quiere decir la democracia. La democracia, bueno, es algo que se da en la sociedad, que el pueblo elige a los gobiernos, votan para que sea algo plural, ¿no? De acuerdo a las propuestas de los candidatos o de las personas que están en la política, esa es la democracia, donde se elige por el voto de los ciudadanos, esa es la democracia. ¿Y usted cree en la democracia? Sí, yo creo en la democracia, porque es la manera como yo creo que la sociedad pueda salir, este, podamos tener un mejor futuro, eligiendo a, yo creo que a los mejores, este, a las mejores personas con el, con el mejor perfil preparados para, pues, guiar al, al país o a la entidad donde ellos están, este, participando para, para que tengan un cargo público. Creo que sí, no, el voto es muy importante porque, pues, elegimos un gobierno que, que nos trate bien, para que, para que tengamos una mejor vida, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero sí, sí hay unos gobiernos que, que no, no, no dan, a veces prometen algo y luego nunca cumplen. Yo he votado, de hecho no he, no he, no he votado muchas veces de, durante, yo tengo casi 50 años, pero solamente he votado como, como en tres ocasiones, nada más, por lo mismo porque, pues, yo tengo que trabajar para, para vivir, porque el gobierno no me va a venir a dar para mi trabajo, y más que, aparte de eso, pues, yo no sé leer ni escribir. No, no creo que eran los votos. ¿Por qué? Porque siempre hay, este, siempre, muchas compras de votos, y, este, no, pues, yo no creo en votos, la verdad. Amigos y amigas, la democracia es un sistema en el cual los ciudadanos pueden elegir a sus futuros gobernantes. Algunos encuestados no creen que la democracia se respete en este país. Comunico por ustedes Jerry Verges, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.